Ese hombre que tú ves ahí Que aparenta ser divino Tan afable y efusivo Solo sabe hacer sufrir Es un gran necio Un estúpido, increíble Egoísta y cabelloso Un payaso, carioso Incosciente y presumido Falso, enano, rencoroso Que no tiene corazón Lleno de celos Sin razones ni motivos Como el viento impetuoso Pocas veces cariñoso Inseguro de sí mismo Soportable como amigo Insufrible como amor Ese hombre que tú ves ahí Que aparenta ser divino Tan afable y efusivo Solo sabe hacer sufrir Ese hombre que tú ves ahí Que aparenta ser divino Tan afable y efusivo Solo sabe hacer sufrir Es un gran destino Es un gran destino Un estúpido, increíble Egoísta y cabelloso Un payaso, valioso Incosciente y presumido Al su enano, rencoroso Que no tiene corazón Que no tiene corazón Lleno de celos Sin razones ni motivos Como el viento impetuoso Pocas veces cariñoso Inseguro, inseguro de sí mismo Inseguro de sí mismo Soportable como amigo Insufrible como amor Ese hombre que es un gran destino A highway de Chile Y enseguro de sí mismo Enseguro de sí mismo A electrónica de sí mismo